Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta. Hoy prepararemos sorrentinos rellenos de pera, blue cheese y queso mozzarella. Los ingredientes para la masa son 100 gramos de harina de trigo por comensal, un huevo por cada 100 gramos de harina, sal al gusto. Los ingredientes para el relleno son una pera y media, seis semillas, pelada y picada en cuadritos pequeños, cinco onzas de queso azul, nueces al gusto. Para hacer la masa vamos a formar un volcán y en el centro vamos a incorporar los huevos y la pizca de sal. Con un tenedor vamos a hacer movimientos circulares de manera tal de que se incorpore la harina poco a poco a los huevos. Cuando ya esta acción no la podamos ejecutar con el tenedor incorporamos al mesón y amasamos con las manos. Cuando ya la masa no se pega en tus dedos después de haberla amasado por 15 minutos hacemos una bolita y la envolvemos con papel film o papel plástico. La dejamos reposar en la nevera por aproximadamente una hora. Ok, ahora tomamos las peras, las pelamos, quitamos las semillas y cortamos en cuadritos pequeñitos. Luego la ponemos en un bol y con un pizza papa las aplastamos de manera tal de que se haga medio un puré. Luego cortamos las nueces pecanas según el tamaño que nos guste y se la incorporamos al bol. Por último agregamos el queso azul y el queso mozzarella. Luego que ya reposó la masa la sacamos, picamos. Miren la contextura de la masa. Ok, ya aplastamos un poquito y en el huequito más grande de la máquina de pasta la pasamos. Pasamos una o dos veces. Luego poco a poco vamos cerrando más el huequito de manera tal que la masa quede más delgada hasta conseguir, hasta que logremos el grosor que nosotros deseamos. Y bueno, como hoy vamos a hacer sorrentinos, tenemos un cortador de galletas o un cortador de pasta. Acá tenemos el relleno que habíamos preparado previamente. Esto es para que pegue la pasta. Ok. Este relleno que estoy usando hoy sería un relleno de pera con queso roquefort, nueces y queso mozarena. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Debemos recordar sellar bien para que no se nos abra cuando lo estemos hirviendo. Unos sorrentinos así, de este tamaño, podemos calcular unos cuartos. Cuatro o cinco por comensal. Si a ustedes les gusta la pasta más gruesa, la pueden dejar un poquito más gruesa. Perdonen que no tengo manicure hecho. Y así de sencillo es. Colocamos. Y repetimos la operación hasta que tengamos todos nuestros sorrentinos. Agua bien caliente, hirviendo con un poquito de sal. Y adentro, como es pasta fresca, pasta caserita, no hace falta cocinarlos tanto. Entonces, acá a un costado tengo un sartén donde puse mantequilla con dos dientitos de ajo. Y le voy a poner cremita. Y tengo como una especie de puré de pimiento rojo, red pepper, que le voy a poner para la salsita, para agarrar un poquito de sabor. Entonces, ven como flotan, ¿no? Ya los voy a sacar. Ya les voy a mostrar. Y sin miedo, sin importar que se venga un poquito del agua de la olla. Incorporamos nuestros sorrentinos a la sartén. Acá lo que queremos es, o no, que se abrió. Acá lo que queremos es bañar nuestros sorrentinos en esta mantequilla, manteca. Para darles un poquito más de sabor. Pero créanme que realmente con lo que tiene de relleno, es suficiente. Acá lo que queremos es, o no, que se abrió.